Controlador, bueno, nada. Tiene un agger, nada. O sea... Bueno, actualizar, digamos, actualizar los drivers, probé y es lo mismo. No tiene sentido. Ahora igual tengo más pps que antes. Es algo que tú decís Magic no tiene lógica. Los drivers no hacen... O sea, sí, tienen mejoras, definitivamente. Pero estuve probando con drivers más actualizados, ¿cachai? Y no hay una diferencia, no hay. No hay una diferencia. Claro, si ustedes juegan todo en bajo, obviamente va a haber una diferencia. Pero si no, no. O sea... El contrato está aquí, ¿o no? Sí. Está arriba. Tiene que estar acá arriba. Tiene que estar acá arriba. Tiene que estar acá arriba. El juego está mal optimizado. Y aunque tengáis drivers nuevos, drivers... Mi driver es de... De septiembre, creo que es el driver. Tiene que estar acá arriba. Sí, sí, sí. O sea, entiendo lo que tú me dices. Pero tú, ¿cómo juegas? Todo bajo. Todo bajo. Todo en bajo. Tú me diste tu configuración. Y el juego se ve como la mierda. Y yo no quiero jugar un juego que se ve como la mierda. Ponlo en ultra y ve cuánto te da. Pero... No creo que te dé más FPS. Pero sí, o sea, viejo. Es cosa de leer un poco. Es cosa de leer un poquito nomás. Lo que... Digamos, la opinión en YouTube de la gente. De los streamers, de los youtubers. Léelo, léelo. Y te vas a dar cuenta de que yo no soy el único que está así. Pero tú eres necio, Magic. Eres necio. Los drivers, obviamente, parchan cosas y mejoran cosas. Pero no necesariamente tienen armas FPS. No si no se trata de envidia. Se trata de... Eh... Se trata de... De Warzone. De eso se trata, ¿no? De eso se trata, ¿no? Activision no... No lo ha hecho bien, no me dice. Se acabó. Y se acabó. Calé. Silencios en 90 FPS. ¿Qué me habla? ¿Quién me habla aún? Nadie me habla aún Mi esposa está en una reunión Me pidió que hablara más despacio Pero mira, sí Lo que pasa es que, como dije Yo no voy a pelear con el Magic Porque el Magic cree que siempre tiene la razón No, no hay nadie Bueno, estoy solo, man Si hay un fantasma, hola fantasma ¿Cómo estás? Bienvenido Estoy solo, bueno, te acabo de decir Y estoy grabando la cuestión Así que si es que hay una voz La voy a escuchar cuando escuche la grabación Y así está Madre mía, puta madre Espera, estoy haciendo una buena buena Sí, ya te dije que no hay nadie aquí Veamos si puedo hacer algo en esta partida que sea decente Voy 3 kills, no voy tan mal 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 Me parece que era un lindo gatillo Hay municiones O no hay municiones Si hay alguien ahí No hay municiones ¿Impacto sin accident? Si, si el chancho quería jugar ¿Qué juegamos? ¿Qué juegamos? ¡Suscríbete! 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 ¡No te salió! Gracias por ver el video. 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 Hola amigo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. I got it. Gracias. No, 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 no. No. No tengo caja de bala. Entonces... Podría pitearme más de uno, yo creo. Igual queda mucha gente, ¿no? No. 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 Uy, qué obulladísimo, qué obullad. Chancho, estoy en Discord. 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 Chancho, estoy en Discord.